Y estamos en esta ocasión aquí en Marketing Activo junto a dos ecuatorianos que pues están de, yo diría, pilar en la red interamericana de pequeños hoteles, especialmente con quien me han hablado tanto, Jenny Lemarie, que en realidad ese apellido, no sé de dónde ya me tienes que contar, pero Cuencana, Cuencana, sin embargo vives en Costa Rica, vamos a conversar un poquito de eso, presidenta honoraria, vitalicia, voz y voto y todas las de ley dentro de la red interamericana de pequeños hoteles y también junto a Iván López que lo hemos tenido en otras ocasiones en Marketing Activo en el programa por diferentes razones siempre enfocadas al tema turístico, hoy con un cargo que le vamos a presentar nuevito, director ejecutivo, secretario, ejecutivo, director, secretario ejecutivo, dentro de la red interamericana de pequeños hoteles y esto pues evidentemente a través de la organización aquí en Ecuador, hablando del turismo toda la vida con Iván y por primera vez te conozco, cuéntame un poquito que me decían este es un bebé que tenía Jen, que salió pues de su cabeza, salió de lo que ella quería hacer, cuéntame un poquito, cómo nace esto de la red, este sueño que ahora es una realidad y que acaban de nombrar ya directivas, tienen los estatutos, tienen todo encaminado. Muchas gracias a ti por habernos invitado a los dos aquí a tu programa, me parece que es un programa súper interesante, antes de venir a conversar contigo averigüé dónde me iba y con quién me iba, porque no me voy así nomás, pero de todas maneras muchas gracias y éxitos en el programa. Quería comentarte que este sí fue un sueño mío que yo tenía desde hace más o menos 12 años, comenzamos con la participación y la OEA nos comentó a nosotros que quería hacer un programa de ayuda a los pequeños hoteles, en ese entonces les decía, les llamaba Mipimes, entonces no era Pequeños Hoteles, pero el nombre de Pequeños Hoteles lo pusieron los de la OEA, entonces ellos con los ministerios de turismo se organizaron para formar una asociación en cada país. En Costa Rica me tocó hacer a mí la Red Nacional de Pequeños Hoteles porque poseía un pequeño hotel de 33 habitaciones en San José, Costa Rica, en la capital. Entonces formé la Red Nacional de Pequeños Hoteles y nos integramos a la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles. Al ser un proyecto de la OEA, ellos fueron los que económicamente nos estaban apoyando y fue mucho el apoyo de ellos, aprendimos bastante, nos traían, nos traían, bueno, llegaban a Costa Rica, todos los países de Centroamérica, conferencistas muy buenos, charlistas, comenzamos con los primeros foros, material escrito nos regalaron, nos mandaron a hacer muchísimo, entonces allí fue lo que fue aprendiendo a conocer lo que es la hotelería dentro de un gremio turístico y empezó a crecer las ideas mías de que nosotros no podemos permanecer como un pequeño hotel ahí al lado, fuera de las grandes cadenas hoteleras y conocía también qué era lo que iban haciendo las grandes cadenas hoteleras, cómo se iban formando, claro, al principio comenzó con un dueño, después ya eran sociedades, pero tenían diferentes hoteles en cada país y entonces a nosotros a formar la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles, eran los seis países y empezamos a conocer, entonces yo dije, en ese entonces le decía al director de la OEA, ¿por qué no hacemos esto más grande? ¿Por qué no vamos pensando en más grande? Pero en ese entonces era una locura y me decía, no, ¿cómo vas a creer si ni esto que estamos organizando aquí todavía no lo podemos hacer? ¿Qué año era esto? Eso en 1998, es ya algunos añitos, sí, algunos añitos, entonces cada vez que cambiaban directores en la OEA, porque ellos en ese entonces eran los que nos daban la plata, pero a su vez pensaba, yo decía, sí, nos hace falta la economía, pero llegó al punto de que seis años ya nosotros nos manteníamos como Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles, del cual también fui su presidenta en Centroamérica, y decía, si es que la OEA nos quite el apoyo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, y verdaderamente la OEA dijo, lamentamos mucho, la plata se nos terminó y hasta aquí quedamos. Entonces nos vimos todos con brazos cruzados, pero yo dije, no, tenemos que seguir adelante, tenemos que, con todo lo que hemos aprendido, no podemos dejar atrás. Y entonces a todos los compañeros que en ese entonces eran presidentes de las asociaciones que formamos la federación, dijimos, sí, seguimos adelante. Entonces me lancé como Costa Rica y con la Red Nacional de Pequeños Hoteles a hacer el sexto foro centroamericano de Pequeños Hoteles sin un centavo de la OEA, ya sin el apoyo. Entonces buscamos otros medios y fuimos al Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Turismo que yo ya era conocida por estar en los gremios ahí en turismo, el Ministro de Turismo me apoyó, me dio todo el apoyo y entonces dijimos, ah, tenemos ya el Ministerio de Turismo que nos puede apoyar y en todos los países logramos eso. Entonces mis compañeros, colegas presidentes de las otras asociaciones, dijeron, ah, sí, ve, sin la OEA podemos hacer, podemos llegar nosotros a seguir solos. Y empezamos a seguir solos. Entonces yo conversando con mis compañeros en junta directiva de la federación decía, pero ¿por qué no podemos hacernos más grandes? Metamos a Belice, que Belice quería entrar, metamos a Santo Domingo, que quería también entrar a República Dominicana. Pero a veces los estatutos son medio difíciles y uno tiene que ser abierto también en los estatutos al poder programarlos, al poder escribirlos y todo eso. Entonces vimos que había una falencia ahí, que no podíamos meter, digamos, al Caribe hasta que tuve muchas peleas dentro de la junta directiva de la federación. No era tan fácil, o sea, con otros pensamientos de otros compañeros de otros países y todo eso. Pero yo decía, seguimos, metamos primero al Caribe. Y empecé a conversar nuevamente con la OEA para ver si nos apoyaban con los otros países. Y tuvimos un grande amigo nuestro, que es gran amigo nuestro también, y es ecuatoriano y está en Washington, Santiago Novoa. Entonces él dijo, sí, Jane, me gusta la idea, pero yo creo que no vamos a lograr. Le digo, pero si vos estás en la OEA, apoyanos, ayúdanos. Entonces él dijo, vamos a ver. Y empezó ayudándome, me invitó al Caribe para que yo vaya a hablar con los hoteleros. Se organizó ya todo en el Caribe. Comenzamos con la Red Andina, en donde también tuvimos problemas cuando quisimos organizar. Aquí Iván es el que conoce la historia. Fuimos a Colombia, tuvimos grandes líos ahí, no podíamos organizarnos, nadie se entendía. Estos problemas por temas de estatutos, como tú mencionabas antes, o también temas de decir, a veces sí me animo a asociarme, pero a veces no, entro como una mira y nunca he recibido lo que he querido. Y empiezan a haber las diferentes, yo no diría culturas, sino criterios empresariales, que ya pues hoy por hoy en un mundo globalizado, yo no sé si se trata tanto de una cultura en estos, en estos, en este peldaño de los negocios, ¿no? ¿Más son criterios empresariales que hacer? Te digo, te digo sinceramente y francamente, porque en estas cosas sí hay que hablar francamente. La gente solo quiere sobresalir. Entonces, hay países donde tenemos sus presidentes y bueno, Colombia tiene sus empresas bastante grandes de turismo, por ejemplo, como Cotelco y otras más. Entonces, ellos querían sobresalir. Dicen, no, los colombianos somos mejores que esto, que el otro. Ecuatorianos que estábamos aquí con nuestros amigos, más tranquilos, más metódicos, más profesionales. Más tranquilos, sí. Más profesionales, no, más que todo profesionales, porque para hacer una red como la que estamos nosotros levantando, se necesita gente profesional que no crea que esa, o sea, yo sé que los servicios, los beneficios son para uno también, pero no pensar solo en uno, sino pensar en los demás. Y esa es la visión que yo tengo, de pensar en los demás. Entonces, hicimos, bueno, la red andina. Entonces, al tener ya la red andina, el Caribe y Centroamérica, ya era la oportunidad de ir uniendo todos los países. Hasta que le comenté a Santiago nuevamente, digo, Santiago, por favor, ya unamos, nos hagamos la red interamericana. No, cómo voy a poder, o sea, no quería creer. Al menos todavía no tenía confianza conmigo. Decía, no, no vamos a poder hacer. Hasta que le dije, bueno, hagámoslo y lancemos. Entonces me dice, ok, dice, yo voy a pedirle a mi director de la OEA que me dé la autorización y vamos a nombrar a Costa Rica a la red nacional de pequeños hoteles para que tú hagas el primer encuentro y llegar a formar la red interamericana de pequeños hoteles. Dije, encantado de la vida, yo me lanzo. Era un sueño que yo tenía y que venía trabajando poco a poco, poco a poco, hasta que en Costa Rica, así mismo fui, hablé con el ministro de Turismo, hablé con el ministro de la Presidencia, porque no solo el Ministerio de Turismo me apoyó allí, me apoyó también la Presidencia de la República y me dijo, ok, estamos sacando a Costa Rica adelante con los pequeños hoteles, era un mejor posicionamiento de Costa Rica en turismo. Entonces ellos vieron la visión de lo que nosotros queríamos hacer como red nacional de pequeños hoteles ahí en Costa Rica. Entonces vieron el logro que se iba a mantener como país también y me dieron todo el apoyo. Entonces lanzamos ahí el primer encuentro interamericano de pequeños. Te digo, en ese entonces era latinoamericano, pero como vieron el éxito que tuvimos en Costa Rica porque asistieron 18 países en ese entonces, que firmamos incluso los documentos de formalización de la red latinoamericana, nos pidieron ingresar México y Estados Unidos. Y por eso es que se llama ahora Red Interamericana de Pequeños Hoteles y del Caribe de Pequeños Hoteles. Cuéntame Iván, desde tu parte, porque veo que, Jane, te menciono mucho, tú asientas con la cabeza y conociéndote aquí tú has estado muy involucrado con esto, aquí en Ecuador haciendo la gestión, pero has tenido esta ala escondida que nunca había escuchado. No, cuéntame un poquito, cuéntame desde tu perspectiva y con lo que se sentía aquí en Ecuador, cómo ibas organizando el apoyo, pues, que a la final sale a Costa Rica, pero que me encanta personalmente porque es ecuatoriana, es ecuatoriano, Santiago Novoa en la OEA es ecuatoriano. Entonces, vemos que no importa que esté una ecuatoriana en Costa Rica, pero lo has estado haciendo tú aquí y Santiago, pues, impulsando desde la OEA en Washington. Cuéntame un poquito, Iván, de cómo estabas haciendo todo este proceso en estos años que Jane nos cuenta. Bueno, el proceso que comenta Jane, en realidad, es tan antiguo, yo lo menciono, tan antiguo. Bueno, no nos pongamos canas. Solo las pintadas. Esto se trata de aprovechar las lecciones aprendidas. Todos estos procesos de asociatividad permiten que unos aprendamos de lo que otro ya lo hizo. Entonces, Centroamérica, sobre todo, han sido muy exitosos con este proyecto de asociatividad de pequeños hoteles. También tienen una agencia de promoción, la CATA. Tienen mucho trabajo de asociatividad en Centroamérica y lo han hecho bien. Entonces, ahora América, en realidad, está aprendiendo de todo este ejercicio. Jane es una líder, muy trabajadora, todos la conocemos. Entonces, llevó adelante con éxito esto. Nosotros participamos de la red andina, que fue un ejercicio de hace unos cinco o seis años, igual tratando de aprender de esas lecciones que los demás ya llevaron adelante. Y a partir del año pasado tuvimos la suerte de contar con el apoyo del resto de países que asistieron a las reuniones a José de Costa Rica y Ecuador fue designada la sede para este año 2014. Entonces, hemos trabajado. Jane fue nombrada en Costa Rica la coordinadora de la red y organizadora de este evento. Le apoyamos desde aquí, desde la Federación de Cámaras. Se apoyó la OEA. Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho también el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Turismo. El Ministerio del Turismo ha respaldado la realización de este evento y esperamos que continúe apoyando a la red, porque es un esfuerzo que tiene que ser llevado adelante por todos. El turismo requiere, tal vez como pocas otras actividades, de un trabajo en conjunto, armónico y coordinado del sector público y del sector privado. Nunca el trabajo solo del sector privado va a ser exitoso, porque los que al final trabajamos con el turista, con los pasajeros, somos del sector privado. Y nosotros también, por más que hagamos la tarea desde el sector privado, si no tenemos el trabajo con el sector público, no va a ser exitoso. Por eso, sí es bueno que el Ministerio del Turismo del Ecuador haya respaldado este ejercicio. Así que, en realidad, en mi caso personal, el apoyo ha sido únicamente este año para trabajar. Hemos hecho un borrador de estatutos. Fue distribuido por la OEA a los demás países. Se recibieron comentarios. El día antes de ayer, en una reunión que tuvimos aquí en la ciudad de Quito, se hicieron algunos comentarios, planteamientos que fueron discutidos y fueron finalmente ya recogidos. Entonces, tenemos el niño nació en San José de Costa Rica, usando esta parábola que hemos estado usando, el niño nació en San José de Costa Rica. Digamos que va a inscribirse en el registro civil aquí y esperamos que tenga una vida fructífera. Y que vaya por toda América. Y que beneficie a los establecimientos, a los pequeños establecimientos de alojamiento, que beneficie a las asociaciones que le agrupan. Es una tarea de fortalecimiento también asociativo y que finalmente también la red se fortalezca. Porque una red fortalecida, unas asociaciones fortalecidas van a generar beneficios para los establecimientos. Y con el trabajo que hagamos, se va a beneficiar el pasajero y cada uno de nuestros países. Iván, cuéntame un poquito, en la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, obviamente en Ecuador, ¿cuántos miembros tenemos al momento? La Federación de Cámaras de Turismo es una asociación de asociaciones. Correcto. Entonces tenemos 24 Cámaras Provinciales. Somos probablemente la única actividad económica que tiene 24 Cámaras Provinciales. Hay actividades económicas importantes para la economía nacional, el petróleo, el banano, que como están presentes solamente en una parte de la geografía nacional, entonces tienen Cámaras Fuertes en ese lugar. Gracias. El turismo tiene la bondad de que está en todo el regalo, en todo el territorio ecuatoriano, entonces tenemos Cámaras en todas las provincias. Y la Federación agrupa a las 24 Cámaras Provinciales y a todos los gremios nacionales. Es decir, es una organización que funciona a nivel de territorio atendiendo a todas las Cámaras, pero también de intersectorial. Es decir, está el gremio de la hotelería dentro de la federación, está el gremio de agentes de viajes, está el gremio de la restauración, está el gremio de las aviolíneas. Es decir, estamos todos dentro de la organización. Y esto me lleva a una pregunta que quisiera que nos compartas, Jane, tu criterio. Siendo este, como decíamos, bebé que esperamos que corra por toda América, que siga creciendo y corra en toda América. ¿Cuál es la situación que viven los pequeños hoteles? Porque yo me imagino, y por lo que hemos podido conocer a través de nuestros entrevistados, de muchos ejecutivos que se dedican a muchas cosas y de visitas personales, incluso una diversidad impresionante en lo que es América Latina. Al menos hablando, ¿no? Tenemos una diferencia importante con la Argentina, si hablamos como Ecuador. De Panamá a Colombia hay una diferencia interesante. Vemos que Panamá tuvo un boom de crecimiento importante con cadenas, yo diría más que nada, pero ¿cuál es la perspectiva de la red interamericana con respecto a la situación que viven estos hoteles? Y que, refiriéndome a los pequeños, ¿y cuál sería el motor de crecimiento? ¿Cómo estandarizar? ¿Van a estandarizar algún momento? ¿Cómo vamos a poder saber que un pequeño hotel que está calificado o que pertenece a la Cámara, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuál es tu perspectiva con eso? Te digo que nosotros en la Federación de Pequeños Hoteles este tema ya lo hemos analizado y visualizándolo bien en calidad, todavía no estamos organizados como se debe organizar. La OEA nos hizo la categorización de 5 a 50 habitaciones, pero ellos no se fijaron en nada más, solo la categorización de 5 a 50 habitaciones. Pero ya en el andar de los años sabemos que tenemos falencias. Una de las principales falencias es el empirismo de los dueños de los hoteles. Los dueños de los hoteles no todos tienen una maestría o han trabajado antes como gerentes generales o tienen un estudio. Entonces, lo principal sería capacitación. Y nosotros, dentro de la Federación, que lo hemos llevado a todos los otros países, estamos ya implementando el beneficio de la capacitación. Padre Gí es la Federación Iberoamericana de Empresarios Hoteleros. Entonces, ellos están organizando ya una nueva estructuración, una nueva categorización de los hoteles. Porque si vamos a ver los hoteles, a veces dicen, tres estrellas. Pero cuando uno de turista entra a un hotel, dice, se le ha caído la una estrella. O se le ha caído todas las estrellas. Pero también me ha pasado al contrario. Ah, no, desde luego. Debo decir que me ha pasado al contrario. Dices, este era de tres estrellas y el que de tres estrellas es de cuatro de más allá, dice que era corto al lado de este de tres estrellas, ¿no? Exactamente. Esto es una dinámica que no tiene mucho sentido. Sí. Entonces, nosotros estamos analizando todo lo que tú nos dices. Porque a nosotros mismos, como empresarios, hoteleros, y nos ha tocado irnos a distintos países y visitar los mismos, alojarnos de los mismos hoteles de nuestros colegas, hemos visto la diferencia que existe entre los establecimientos hoteleros. Entonces, estamos tratando, por medio de la red interamericana de pequeños hoteles, preocuparnos de la capacitación. Y ya tenemos, y ya vamos a firmar con Iván, el que sabe muy bien de lo legal y sabe de derecho, es el que nos apoya ahí en la red interamericana, firmar un buen convenio con algunas instituciones de capacitación. Entonces, vamos a apoyarles en capacitación, que es lo principal. Y con la OMT, que nos está ayudando por medio de la otra federación para categorizar los hoteles. Entonces, ahí sí vamos a ver la calidad del hotel. Y te cuento que con el proyecto que tenemos ahora del bodegón hotelero, dentro de los insumos hoteleros que compren o que adquieran los hoteleros, vamos a mejorar la calidad del hotel por medio de los insumos, porque van a ser insumos que son biodegradables, que son sostenibles, que son calificados. Entonces, si la gente entra en sostenibilidad y adquieren, digamos, estos productos, van a mejorar sus hoteles y la calidad del hotel. Entonces, estamos analizando ya y se están dando los reglamentos para que se tomen en cuenta, esto es un proyecto para pequeños hoteles. O sea, para los pequeños hoteles vamos a tener después, no sabemos, pero vamos a ver si lo logramos pronto, una estandarización en calidad y en todo lo que viene en beneficio de que el huésped llegue y se sienta tranquilo y se sienta con un servicio muy bueno y con una atención personalizada, que es la distinción que queremos nosotros lograr dentro de un pequeño hotel. Importante esto, Iván. Tal vez esta pregunta va a sonar un poquito fuerte. Es abogado. Como es abogado, no tengo ningún problema en hacerla. Y con la confianza, más que nada. Porque esto, como yo les decía antes, me encanta el tema, me parece una idea muy interesante. Y poder embarcarse las federaciones, las cámaras, todos dentro de una red, interactuar, hablamos de la asociatividad, compartir los conocimientos y todo. Cuando hablamos de esta estandarización, vemos aquí en Ecuador, y me voy a referir aquí en Ecuador, que es donde nos encontramos y qué es lo que más sabemos, Iván. Me califico como un hotel de dos, tres estrellas y resulta ser que es conocido con otra fama. Es conocido con una de estas famas. Te cuento esto y te hago la pregunta, porque a unos amigos cercanos de extranjeros les pasó. Entonces, a lo que voy a decir lo siguiente. Teniendo esto de por medio, y esta estandarización y demás, que puede pasar aquí como en cualquier otro país del mundo, no decimos nada. Aquí en Ecuador, ¿cómo ves que esto funcionaría? Porque ya habían algunos planes, ya se han trabajado en algunas, digamos así, el distintivo Q, ha hecho su trabajo, hay algunas caracterizaciones que se han venido trabajando. Pero para tratar este tema en específico, ¿qué piensas tú desde la federación? El día de ayer, la ministra de turismo, quien abrió este taller, estas conferencias tan interesantes, hizo la presentación de cómo esta administración enfoca el problema. Y esto lo ha hecho recogiendo un poco lo que ha pasado. En el Ecuador llevamos 10 años, 10 años discutiendo el tema de la normativa de alojamiento. Llevamos 4 años discutiendo la normativa de guías. Llevamos igual, me parece que son 5 años trabajando en el tema de la normativa de operación turística. Y esa es la normativa nacional, la mínima que se debe establecer en una sociedad de lo que se espera de un negocio. Aparte de eso, nosotros hacemos esfuerzos. El cualitur es un ejemplo en relación a las personas. El distintivo Q es un ejemplo en relación a los establecimientos. Buscamos elevar el nivel. Entonces, la sociedad a través de la autoridad fija el nivel mínimo requerido. Y los reconocimientos, certificaciones y distinciones fijan lo que es más deseable. Lo uno es obligatorio, lo otro es opcional. Entonces, sí tenemos un problema en fijar, en trazar la cancha, en determinar qué es lo mínimo necesario, porque se confunde. Pero además hay un problema de ejercicio de autoridad. No me estoy refiriendo a esta Administración del Ministerio del Turismo, ni al Estado Nacional, ni al Estado local. Y además lo han comentado los colegas de América, no es un problema solo del Ecuador. Entonces, uno debe establecer un sistema, un esquema, y luego debe buscar cómo lo va a implementar. Porque si solo estableció bien el sistema y no sabe cómo implementarlo, el sistema no funciona. Es lo mismo que nada. Así es. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo desde el sector privado y con encuentros con nuestros, con el esfuerzo de las asociatividades, a través de la información que nos brindan colegas. Está aquí gente del Perú que ha pasado experiencias sobre esto. Está la gente de Centroamérica. Acabamos de escuchar a la autoridad de Argentina. Entonces, podemos recoger de nuevo, esto es la maravilla de estar juntos. El que podemos recoger las experiencias de otros, aprender de eso, evitar tropezarnos de la misma piedra y poder mejorar. Entonces, Ecuador ahora tiene la suerte, tiene el honor de ser el anfitrión de este evento continental. Tenemos presidentes de las asociaciones nacionales, tenemos expositores de alto nivel y entonces podemos recoger esto. Hemos organizado, lo queremos aprovechar, que están aquí nuestros amigos del continente. Hemos aprovechado para, mientras se dan las conferencias, organizar reuniones. Hemos invitado a personas del Ministerio de Turismo de Ecuador y les hemos reunido con los expertos internacionales para tratar temas puntuales. Por ejemplo, este que tú mencionas, el viceministro de calidad del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, ayer tuvo una reunión de una hora y media con sus pares del Ecuador. Aquí no hay una dirección de calidad tan fuerte, pero estuvo reunido con la gente de normativa, con la gente de gestión, con la gente de control. Estuvo aquí el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho de Turismo. También le sentamos con la gente del Ministerio. Esto, todos los presidentes de las asociaciones de pequeños hoteles de América que están aquí, obtienen información que luego pueden llevar a sus países. El Ecuador, como sede, puede obtener información y además tenemos la ventaja de que podemos traerle a la autoridad nacional, sentarle para que tenga mayores ventajas. Yo creo que el Ecuador puede sentirse satisfecho de esto. Es un esfuerzo del sector privado nacional, lo voy a decir sin falsa modestia. Nos ha costado mucho esfuerzo. Es un esfuerzo del sector privado de América. Las personas también dejan su trabajo en sus países. Hay muchas mujeres, gracias a Dios, presidiendo las asociaciones nacionales de hoteleros, que dejan a sus familias también. Los hombres también las dejamos, pero las mujeres tienen un doble rol de empresarias y de mamás. Entonces hacen el sacrificio de dejar a sus familias de sus países de origen y vienen al Ecuador. Y hemos escuchado magníficas presentaciones, charlas, conferencias. Hemos generado reuniones de intercambio profesional valioso. Y además hemos podido mostrar el país, mostrar la ciudad de Quito. Gracias a Dios hemos tenido muy buenos comentarios y sé que se llevan buenos comentarios de la ciudad. A pesar de los aguaceros. A pesar de eso. No llovió. Hoy día una maravilla. Y ayer también. Como queremos hacer honor a lo que a veces decimos, para que no sea solamente un dicho, sino que se refrende en la realidad, no solo les vamos a hacer trabajar. Han llegado el día martes, llegaron y les pusimos a trabajar en una red interna, en una reunión interna de la red. Miércoles y jueves estamos en talleres intensos, muy fuertes, todo el día. Entonces mañana les vamos a llevar en el tren hasta el volcán Cotopaxi y luego les vamos a llevar hasta la mitad del mundo. Y entonces estuvimos recorridos en el centro histórico. Entonces en el corto tiempo que nos pueden brindar y que agradecemos, tratamos de enseñarles la riqueza del Ecuador, la bondad de su gente, la profesionalidad de los empresarios y enriquecernos con esa y lograr presentar también al país. Entonces esto yo creo que es un esfuerzo de todos, debemos estar orgullosos de todo este trabajo. Y un esfuerzo de los pequeños hoteles, porque si no hubiese existido los pequeños hoteles, ellos no tuvieran esas conversaciones de retroalimentación que se necesitan. Para terminar, una de las cosas que funciona de una manera espléndida en ventas, en imagen, con las redes grandes de los hoteles, son programas de fidelidad, por ejemplo, donde obviamente si yo, bueno, podemos nombrar a One World si quieren, de aerolíneas también que ahora tiene hoteles y que tiene rentacars, etcétera, etcétera. ¿Pensarían en algún momento trabajar con las agencias, yo no sé, hacer paquetes para los pequeños hoteles? Todo esto con mira a los pequeños hoteles, que los de Perú con los de Colombia, con los de Ecuador, con los de Costa Rica, con esto, con esto. O sea, si yo me voy a un circuito o alguna cosa de estas, ¿hay algunos planes de esto? Nosotros dentro de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles tenemos el proyecto que salió como plan piloto en Costa Rica también de multidestinos. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, si alguien de Europa llegara a Costa Rica en primera instancia y quiere ir a Nicaragua, entonces les estamos entrelazando y tenemos ya los tours entrelazados de que van a visitar los siguientes países. Entonces, en eso entran los encadenamientos que llamamos y tenemos ya convenios establecidos con las organizaciones, eso lo hacemos desde Costa Rica porque eso ya lo tenemos ya bien avanzado. Hacemos convenios con las operadoras de viajes, con los, allá, bueno, tienen sus distintas siglas y trabajamos con las agencias de viajes. Entonces, por ejemplo, si un turista llega de Europa, nosotros le damos el alojamiento en el hotel, la operadora de turismo le hace los tours, desde luego nosotros nos deja una comisión y ellos ganan, o sea, es ganar, ganar. Cuando el turista quiere ir a Nicaragua, les tenemos los hoteles a escoger en Nicaragua que pertenecen a los pequeños hoteles. Tenemos convenios con las aerolíneas, las internas y las grandes aerolíneas, por ejemplo, en las internas allá hicimos convenios con Sansa y Nature Aid. Entonces, ellos nos dieron tarifas preferenciales para nuestros turistas y nuestros paquetes. Entonces, ellos viajan de un lado para otro, de una ciudad a otra y van conociendo primero el destino donde han llegado. Y si quieren ir a otro país, les hacemos el enlace. Bueno, en la región de Centroamérica es un tanto más fácil que en Sudamérica. Claro, las distancias además son mucho más cortas y ayudan. Exactamente. Entonces, si alguien quiere ir a Nicaragua, tenemos también tres convenios con tres empresas terrestres, que es King Quality, bueno, algunas de las tres empresas que tenemos. Entonces, ellos también nos venden boletos a bajo costo. Entonces, todo eso les ponemos en el paquete de costos y el turista puede ir y disfrutar de los hoteles pequeños, disfrutar de la ciudad o del país donde está, disfrutar también del viaje que le cuesta más barato, así conoce más y gasta menos. Entonces, nosotros tenemos ya ese proyecto de multidestinos, que bueno, ahora que estoy de presidente honorario y que tengo que seguir viendo por la red, que no desaparezca, que es lo principal, y seguir ayudándoles. Entonces, exacto, vamos a traer los proyectos que tenemos en Costa Rica para mejorar, digamos, la calidad económica del turismo de lo que nosotros estamos, digamos, trabajando. Entonces, vamos a llevarlo a la red interamericana de pequeños hoteles. ¿Podríamos, Iván, comenzar con algo de eso internamente? Sí. Van a contratar a Marquetín Activo. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitaciones a ambos por sus nuevos cargos y le deseándoles la mejor de las suertes para la red. Que no muera, que siga, que crezca, que sea un bebé que siga caminando por todo lado y se convierta en un gran hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos estado en esta tarde conversando con Jane Lemery. Ah, sí. Sí, Jane Lemery. ¿De dónde es el apellido? Bueno, mi apellido es francés. Mis abuelos son de Líbano, de Beirut. Ajá. Y también mi mami que es ecuatoriana. Y bueno, o sea, los apellidos. Una mezcla. Los apellidos no importan. Tienes una mezcla. Tienes una mezcla. Pero soy ecuatoriana. Cuencana, como le queda un poquito el acento. Presidenta honoraria vitalicia, además de la red interamericana de pequeños hoteles. Y también con su director, secretario ejecutivo, Iván López, que está, pues obviamente, desde Ecuador. Gracias.